¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inventario, los saludamos con muchísimo gusto, ahora sí, después de mucho tiempo, por fin juntos otra vez, Alfonso Borbolla. Y Rosa Brizuela, algunas semanas de ausencias tuyas y mías, pero bueno, ya estamos aquí con muchísima información, como siempre, y con mucho gusto. Vamos a comenzar. El antiguo colegio de San Ildefonso presenta por primera vez en México una muestra sobre Darwin. Se trata de una exploración por la vida y la mente del naturalista británico y su teoría de la evolución. Mariel Jauli, la primera mujer mexicana en conseguir la triple corona de natación en aguas abiertas, será la primera conferencista del ciclo de la cultura a la aventura. El próximo 18 de junio se celebra el centenario del poeta Efraín Huerta. Con este motivo se inaugura la exposición Un poeta del alba, 100 años. Dos mujeres, una joven y su terapeuta discurren sobre el amor y el desamor en la novela Doble Filo de Mónica Lavín. En el estudio nos acompañará Erika Amara, él es coordinador de exposiciones del antiguo colegio de San Ildefonso, para hablarnos de la muestra Darwin. Antes de platicar con él, vamos a hacer un recorrido por esta exposición, una mirada a las fascinantes observaciones y descubrimientos de Darwin, que hace más de 150 años cambiaron la percepción del origen y la naturaleza de nuestra especie. El antiguo colegio de San Ildefonso presenta lo que hasta el momento ha sido la exhibición más exhaustiva hecha sobre Charles Darwin. Artefactos, especímenes y objetos personales del naturalista británico se presentan en esta muestra. Darwin, apto para todas las especies, dividida en 10 ejes temáticos, es una inmersión en la vida y los estudios del hombre que en 1859 sentó las bases de la teoría evolutiva moderna gracias a su obra El origen de las especies. Los museos más importantes de historia natural de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra colaboraron en el montaje de esta muestra interactiva que se distribuye en ocho salas del museo. Como parte de su estancia en México, se presenta al público una sala dedicada a los antecedentes de la exploración científica en nuestro país y al trabajo de conservación de especies, ya que México ocupa el quinto lugar en megadiversidad del mundo, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Primero la sala va a tener este video que se llama El Capital Natural de México, que da una presentación del estado, de los ecosistemas en el país y de las especies. Es muy importante ver esta biodiversidad en el contexto de la evolución. México también tiene las Galápagos Mexicanas, que precisamente es este archipiélago de cuatro, tres islas y un islote conocido como Revillagigedo. Otra sección de la sala mexicana será dedicada, como se mencionó, a José Mariano Mociño, que es un naturalista que precedió a Darwin y es invitado a participar en una de las exploraciones más interesantes en la Nueva España. Se une al grupo de españoles en esta exploración, investigando también, como Darwin, la geología, investigando la naturaleza y recorriendo desde Nicaragua hasta Canadá. Es realmente un naturalista ejemplar del cual deberíamos conocer mucho más en este país. Esta aventura por el universo darwiniano se complementa con una gran variedad de actividades en las que participarán destacados científicos y especialistas mexicanos. Ahí está solo una probadita de una exposición que no nos podemos perder en San Ildefonso y quién mejor para hablarnos de esta muestra, que es su coordinador. Ya decíamos, Edi, bienvenido por estar aquí con nosotros, especialista en bienes culturales, en restauración, en arte, en academia, para hablarnos de Darwin y todo lo que ello implica. Bienvenido a Inventario. Muchas gracias por la invitación. La exposición Darwin es muy importante para San Ildefonso porque es la continuación de ciertos proyectos que hemos empezado hace mucho y también hay que recordar que San Ildefonso es, en la memoria de muchos, la preparatoria y siempre tuvo colecciones de especies que los mismos estudiantes estudiaron. Incluso cerca de nosotros todavía se conservan algunos especímenes. Pero después tuvimos la exposición de Humboldt, una referencia para Darwin, antes de conocer América. Y también tuvimos curiosidades y maravillosas de la universidad que se presentó ahí, mostrando un aspecto científico. Y ahora le toca el turno a Darwin porque en 2009 se celebró el bicentenario de su natalicio y coincidió con la concepción de esta exposición que se inauguró antes en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La exposición es organizada por este museo junto con cuatro museos más, el Field Museum de Chicago, el Royal Museum de Ontario en Canadá, el Museo de Historia Natural de Londres y el Museo de Ciencias de Boston. ¿Ellos organizaron esto en 2009? En 2005, desde un principio. Sí, fueron recolectando lo más relevante de la vida y obra de Darwin. Y a raíz de esto, en 2009 se celebró el bicentenario de su natalicio con esta exposición. Es una exposición muy vasta, ¿no? Creo que es una mirada muy global de Darwin, tanto como persona, como científico, como sus descubrimientos y demás. Y veíamos en la nota que hay diez ejes temáticos. Platícanos así como brevemente, ¿cuáles son? Sí, los diez ejes temáticos, la introducción de la exposición abre la puerta al visitante sobre la observación. La lupa que utilizó Darwin en el siglo XIX para observar los especímenes. Y queremos recibir también al visitante con un ejemplar de tortuga de los Galápagos. Y también una iguana mexicana y luego un fósil, una monita mexicana, en la introducción de la exposición para mostrar de la necesidad de la observación, el análisis, la experimentación y llegar a las conclusiones a las que llegó Darwin. En sí, la exposición es la gestación de su libro, la teoría, el origen de las especies. Entonces, antes de continuar, el visitante se va a enfrentar a un lugar que se llama el mundo antes de Darwin. Es decir, las concepciones que se tenían de la existencia de la vida previas a la teoría de Darwin. O sea, de alguna manera el recorrido por la exposición es un poco como el recorrido de Darwin a través de lo que fue descubriendo, cómo lo fue descubriendo y cómo nos vamos a ir dando cuenta. Exactamente. Y hay muchas referencias. Creo que es una exposición muy generosa en los documentos que aportan. Porque el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, había escrito sobre el tema y ahí está el libro. Qué bien. Tiene mucho que ver los antecedentes personales, familiares. Para poder entender realmente cómo y por qué tardó más de 20 años en elaborar la teoría. Imaginémonos una sociedad conservadora que piensa que la creación se dio acorde a lo que postulan las religiones judeocristianas y viene alguien a decirles que no es así. Claro. Es de otra manera. Entonces, pues tuvo la cautela de guardarse este secreto más de 21 años antes de publicar el libro. Y la exposición... Sí, es que iba a decir justo una exposición apto para todas las especies que tiene que ver con el nombre. Exactamente. Dirigido a todos los públicos también. Exactamente. Pueden decir niños, adultos, porque creo que es una oportunidad de reflexionar sobre esa misma teoría de la evolución y entenderla y separarla un poco de las especulaciones. Muy bien. Creo que es muy importante. Y por el otro, el entrar... Perdón, es que nos tenemos que ir, Erick, porque tenemos muy poquito tiempo. Pero acaba de aparecer una página de internet en donde pueden checar los horarios del museo, además de las actividades paralelas que va a haber, porque hay varias, va a haber conferencias, mesas redondas. Y la inauguración de la exposición es este sábado 14 de junio. Así es. Todos bienvenidos. ¿Hasta qué fecha va a estar? Va a estar hasta el 21 de septiembre de este año. Hay que ir a San Ildefoso. Erick, muchísimas gracias. Muchas gracias, Erick. Muchas gracias. Y bueno, nosotros tenemos más información porque también por primera vez se exhiben objetos personales de uno de los escritores más destacados de la literatura mexicana. Se trata de la exposición Efraín Huerta, un poeta del ALBA, 100 años. Y pues se van a encontrar por ahí correspondencias, primeras ediciones y manuscritos que forman parte de esta muestra. Su hija Eugenia nos acompañó a hacer un recorrido allá en la librería Rosario Castellanos. Vamos a verla. Los hijos del poeta Efraín Huerta, David, Eugenia y Andrea, reunieron más de un centenar de objetos para la exposición conmemorativa por el centenario de su nacimiento. Fotografías, libros, cartas y otros objetos permiten acercarnos a la personalidad del polifacético artista. Da una muestra amplia de las diversas actividades y mundos en los que Efraín se desenvolvió, como sus actividades personales de paseos y de disfrutes, como la relación con los amigos escritores, como con el mundo de la farándula y del cine. Entonces la exposición trata de dar esa imagen amplia de un poeta que mucha gente conoce por su poesía, pero queremos que lo conozcan también como ser humano. Se puede apreciar su capacidad literaria. Siempre publicó lo que quiso. Poemínimos, poesía erótica, romántica y política. Desde el primer libro que está expuesto aquí, del año 35, que se llama Absoluto Amor, hasta su último gran poema que escribió, que se llama Amor, Patria Mía, hay una consistencia y una coherencia y una cultura poética que transmite de una manera sencilla y que a los jóvenes les ha gustado siempre mucho. Entre los objetos más excéntricos de la muestra se encuentran sus cuadernos de notas a los que llamaba damas negras, una colección de cocodrilos, carteles políticos y una bala que fue colocada sobre su ataúd el día de su muerte. Entró una mujer directamente al féretro, llevaba en la mano una bala, la colocó sobre el féretro, se dio la media vuelta y se salió. Nunca supimos quién era. Y cuando la gente me pregunta cómo interpretamos el gesto, yo digo que era el homenaje a un guerrero. El archivo de este poeta fue donado al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, sin embargo, estas piezas forman parte del tesoro de recuerdos que conservan sus hijos. Será una manera más íntima, más personal, más cercana, más humana, de acercarse a un escritor que solo pueden conocer ahora por los libros. Vamos ahora con la ganadora de la triple corona en Aguas Abiertas, Mariel Jauli. Esta atleta inauguró el ciclo de charlas de la cultura a la aventura, impulsado por la Coordinación de Difusión Cultural, que busca mostrar el vínculo de la lectura con el desempeño de deportistas de alto nivel. Para compartir con ustedes lo que han sido mis aventuras en el agua. Anécdotas, risas y un inspirador mensaje es lo que hubo en la presentación del ciclo de charlas de la cultura a la aventura, inaugurada por la atleta Mariel Jauli, quien habló con jóvenes universitarios de la importancia que ha tenido la lectura en su formación deportiva. Y mientras voy nadando, voy pensando en esto, en estas palabras, en lo que significan estas palabras en mi vida. Creo que el universo de las letras es infinito y la principal herramienta de crecimiento que tiene una persona es la lectura, desde mi punto de vista. Es una manera de conocer mundos, de conocer personas, de conocer aventuras, de abrir nuestro panorama, nuestro propio universo. En mi caso, perdón, creo que tuve la fortuna desde muy pequeña también de tener ese gusto por las letras, de darme cuenta que abrir un libro significaba abrir una historia de la cual yo formaba parte al leerla, al vivirla, al tiempo que la va uno leyendo, básicamente la va uno casi viviendo. Mariel también presentó su libro Días Azules, editado por Rosa María Porrú Adiciones. En él, relata su hazaña en el Canal de la Mancha y sus logros posteriores como nadadora. Pero a través de la lectura descubro que puedo ir más allá de nadar en una alberca o de participar en competencias propiamente de natación. Descubro que hay pruebas que son retos personales. Descubro que hay pruebas que puedes nadar de un lado a otro, de un continente a otro, de un país a otro. Y entonces, bueno, pues me abre un panorama increíble, ¿no? Había un niño por ahí en el lado que me decía, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Mariel Jauli Dávila es fundadora del proyecto Quiero Sonreír, que está diseñado para apoyar cirugía de los niños con paladar hendido. Quiero sonreír. La también abogada es la persona número 61 en atravesar el Canal de la Mancha, el maratón de nado alrededor de la isla de Manhattan y el Canal de Catalina. Actualmente posee el récord Guinness por lograr cruzar en cuatro ocasiones el Canal de la Mancha. ¡Pip! La ciudad prehispánica de México, Tlatelolco, renace en la exposición fotográfica 70 años a través de los tiempos. 70 años a través de los tiempos forma parte de un amplio proyecto que busca reposicionar a Tlatelolco por su importancia histórica, cultural y urbanística. Y nuestro proyecto es recordar, recuperar la memoria en realidad de Tlatelolco desde estos últimos, o más bien en estos últimos 70 años, pero no solo desde la arqueología, aunque estemos en un museo arqueológico, sino también con todos los participantes. Entonces esta exposición fotográfica, que va a tener tres fases, se va a acompañar de un ciclo de pláticas de memorias, en donde los vecinos, las instituciones, por ejemplo los ferrocarrileros, o incluso la Orden Franciscana, o investigadores sobre ciertas temáticas que nos atañen aquí, van a acompañarnos una vez al mes hasta que acabemos el año. Claro que los 70 años es de las excavaciones, como tal, estrictamente, y ese es un evento en su conjunto, bueno, son varias actividades que está desarrollando el INA y el proyecto de Tlatelolco que está a cargo del arqueólogo Salvador Guillem. Esta primera fase del montaje revela la forma de vida y costumbres de los habitantes de Tlatelolco, que cobra realismo entre ornamentaciones, vasijas, utensilios domésticos y herramientas de casa que forman la colección. Tlatelolco es un foco muy importante de la resistencia. Es el último bastión de la conquista, el 13 de agosto de 1521. Después, a través del Colegio de Santiago de Tlatelolco, transmite los conocimientos de la época colonial. Entonces, es una resistencia no violenta en este caso, no militarizada, sino cultural, a través de la enseñanza. Entonces, es la voz de todos y es la memoria, tanto de quienes nos van a platicar en el ciclo de conferencias, como a través de las fotografías, para preservar este binomio de memoria y resistencia. La muestra que se ampliará hasta el mes de diciembre seguirá incorporando a lo largo del año importantes testimonios gráficos, orales y arqueológicos que hacen de Tlatelolco un lugar de trascendencia histórica. Toca el turno a Mónica Lavín, una de las escritoras contemporáneas más prolíficas. Apenas hace unos meses, publicó La Casa Chica, estuvo aquí con nosotros, no sé si se acuerdan, y ahora entrega la novela Doble Filo. El tema, El primer amor. Doble Filo es una novela corta. Alguien la definió el otro día y me gustó. La historia de una terapia. Y es cierto, es una mujer joven, Antonia, que quiere olvidar a un amor, o lleva un rato tratando de deshacerse de ese primer amor que le dejó un enorme hueco y desazón, y acude ya en desesperada con una, le dicen la bruja, es una terapeuta en un lugar fuera de esta ciudad de México. Yo creo que esas son las temáticas que abordo. Son las principales porque, digamos, lo que las lleva a estar juntas a estas dos mujeres es el deseo de una de olvidar y luego la estrategia tramposa de la otra, decirle, pues me cuentas. Entonces Antonia está hecha de un primer amor, tiene elementos del primer amor que yo conocí, pero desde luego hay una ficcionalización del asunto, pero también una manera de rendir homenaje al primer amor. Varios escritores nos reunimos en un encuentro en Ciudad Juárez y empezamos a platicar, dado el encierro en el que estábamos, de las virtudes de la novela corta. Entonces fue como si... y nos propusimos escribir una. Nos hicimos un reto y un desafío colectivo y cada quien escribió su novela corta y fue cuando yo pensé que era el momento de escribir la historia de Antonia. Todavía no sabía bien cómo, pero la forma de la novela corta me llevó a decidir que tenía que ser a ritmo de terapias, de sesiones de terapia. Aludo, digamos, a lo simbólico de la palabra, a lo metafórico, ¿no? Dejar ir, masticar el odio. ¿Qué sería de nosotros si no reconociéramos estas rutas sentimentales que nos habitan? Yo creo que para encarar los amores pasados y los amores futuros, vale la pena leer doble fígado. La académica Sara Pot Herrera analiza la obra literaria y periodística de Elena Poniatowska en el volumen titulado Viento, Galope de Agua. Enseguida tenemos una reseña de la presentación realizada por nuestros compañeros de la Universidad El Claustro de Sor Juana. El lunes pasado, 12 de junio, fue presentado el libro Viento, Galope de Agua. Entre palabras, Elena Poniatowska de Sara Pot Herrera. Soy lectora y también trabajadora de la obra porque soy una lectora de Elena Poniatowska de manera constante, de manera permanente porque su figura va más allá de la literatura, va a los estudios culturales, va a la historia, a esa parte de la historia no oficial. Entonces es una literatura que se adelanta a su época. Entonces, más allá de dar la voz al imaginado que es lo que se ha dicho siempre de ella, que de hecho sí se la da, a mí me gusta la idea de ese intento de abrir el oído de que tienen que abrirlos. Yo digo que Elena Poniatowska, las cosas le entran por aquí y las saca por aquí inmediatamente en su escritura. Elena Poniatowska dijo sentirse absolutamente conmovida por el libro de Sara Pot, que corona un año de merecidísimos reconocimientos y homenajes. Bueno, para mí es muy difícil estar, es muy difícil estar oyendo todo lo que dicen. Yo creo que soy periodista y soy una periodista y una mujer muy afortunada. El marco de la presentación fue el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana y allí la rectora de la universidad, Carmen Beatriz López Portillo, el periodista Javier Aranda Luna y los académicos María José Rodilla, Michael Schussler y Rosa Beltrán comentaron el libro de manera a la vez profunda y sumamente amena. Viento, galope de agua, cuyo título está tomado del poema El cántaro roto de Octavio Paz, es una coedición de la Asociación Yus y Mexicanistas, la editorial El Oro de la Noche y la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. y nace así como uno de los libros más completos sobre la querida Elena Poniatowsky. 85 obras del gran pintor mexicano Ángel Zárraga son presentadas por primera vez al público en el Palacio de Bellas Artes. Color, luz, corporalidad, deporte y religión son algunos elementos que se aprecian a simple vista en la exposición Ángel Zárraga El sentido de la creación. Fueron dos temas fundamentales en la obra de Zárraga Él es un ferviente católico y en este grupo de obras podemos ver ese interés que estuvo presente en toda su trayectoria artística. También el tema del cuerpo fue bastante importante para él el cuerpo fue una manera de alcanzar un ideal divino En este sentido podemos ver en estas pinturas cómo retoma a maestros suyos a través de arte bizantino por ejemplo y que están reforzando este tipo de aprendizajes del arte pero que de un arte que se nutrió específicamente de contenidos religiosos. Con influencia de artistas como Paul Cezanne Joaquín Sorolla y Diego Rivera Zárraga exploró las formas a partir del cuerpo humano recurrente en la mayor parte de sus obras. El catolicismo y el fútbol son temas a los que puso especial atención. Por su manera de ver el balompié la prensa francesa lo consideró el primer gran pintor del fútbol. Bueno, es muy importante no solo en la obra de Zárraga sino en esta muestra que justamente lo que pretende es abarcar desde los inicios 1904-1905 hasta los paneles que pinta para la Secretaría de Relaciones Exteriores y digamos que la parte intermedia estamos hablando que de 1904 a 1940 los 20 es esta parte de la obra deportiva. Él recupera una manera de retratar la realidad que ya lo va a alejar completamente del cubismo y de las vanguardias europeas que siempre fueron una tentación en Ángel Zárraga siendo como era un pintor mexicano en París en contacto con las vanguardias siempre. Su paso por el cubismo y la relación con grandes pintores permitieron a Zárraga desarrollar un estilo particular el cual quedó plasmado en lugares como la Embajada de México en Francia y otros sitios de París. Ángel Zárraga falleció a los 66 años en el Distrito Federal el 22 de septiembre de 1946. Sus mayores obras en nuestro país se encuentran en el Club de Banqueros del Edificio Guardiola, la Biblioteca de México, la Catedral de Monterrey y los laboratorios Abort. Y ahora Poncho tenemos algunas recomendaciones literarias que han llegado hasta nuestra redacción. Exactamente. El Fondo de Cultura Económica y Editorial ERA publican la poesía de Efraín Huerta con motivo de su centenario. Poesía Completa edición de Martín Soler con prólogo de David Huerta y Transa Poética que es una antología aquí están los dos Transa Poética es una antología personal con las estaciones preferidas de su quehacer poético. El editor es Martín Soler. Sí. Y también tenemos de la Dirección de Literatura de la UNAM y Editorial ERA coeditan dos volúmenes de colección. El primero es Los días que no se nombran se trata de una antología personal de José Emilio Pacheco y también tenemos el libro titulado Hoy un texto en prosa del poeta Juan Gelman. Y bueno en estos instantes está precisamente comenzando el Mundial de Fútbol allá en Brasil y pues Cali Arena publica dos libros La Economía del Fútbol de Ciro Murayama y Los Juegos del Hombre Identidad y Poder en la Cancha de Franco Baboni dos libros muy interesantes para hablar de este tema tan controversio. Y varias opciones para todos los gustos seguramente. Exactamente. Y pues yo con esto terminamos nuestra agenda cultural universitaria de esta semana. Les recordamos que si están interesados pueden acercarse a nosotros a través del correo electrónico a través de Facebook o también de Twitter. Exactamente. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana y sigan la programación del canal cultural de los universitarios. Adiós. Chao. Gracias por ver el video.